¿Qué análisis fue hacer del partido? La verdad que nada, es muy triste porque, bueno, por el resultado, no lo merecíamos a ningún punto, pero bueno, esto es fútbol, así que a pensar en el próximo partido. ¿Fue un maldazo a agua fría arrancar el partido abajo tan temprano? Por supuesto, pero lo buscamos por todos los medios. Sinceramente, el primer tiempo, más que nada me dio con ese. Sí, te da mucha tristeza, mucha impotencia, venimos de partidos así, pero bueno, esto es fútbol y hay que levantar la cabeza, ¿no? Van tres partidos seguidos sin poder marcar goles. ¿Qué crees, que es mala suerte o falta de definición? Hoy creo que fue definitivamente mala suerte, pero sí tendríamos que llegar más, acompañar más a los delanteros. Y nada, se revierte con laburo y nada, como te digo, sinceramente hoy me voy muy triste. ¿El estado de la cancha juega en contra? No, no, porque fue para los dos, tuvieron una, aprovecharon, así que nada, el fútbol te vuelve a repetir y bueno, nos vamos triste. Por último, el próximo partido de locales versus estudiantes, ¿ganar o ganar? Sí, por supuesto, la verdad que, pero más que nada por nosotros, estamos muy dolidos, hoy nos habíamos preparado bien y sentimos que merecíamos más, pero sinceramente, golpe tras golpe y bueno, no tenemos que reponer. Bueno, muchísimas gracias.